Hola gente, estamos aquí en un nuevo video Estamos aquí en un nuevo video Ya se, ya se, un día siguiente En un nuevo video, ya se, muy sorprendente Y bueno chicos, aquí en un nuevo video De preguntas y respuestas Y nada, espero que les guste Que nada, espero que les guste, que realmente vamos a empezar este video Haciendo preguntitas y No les contesto las respuestas, así que nada Empezamos con las preguntas que realmente están muy chéveres, así que nada La intro, y la vemos En Las preguntas, básicamente, así que Si, las preguntas Ahí como tu play pregunta ¿Traerás pronto el vlog prometido? Bueno gente, ya saben que yo prometí En un streaming, bueno varios, realmente En cuatro streamings prometí que iba Hacer el temita este De traerles un vlog Un vlog muy, pero muy especial Que realmente hasta ahora no lo he hecho Porque, bueno Se lo he hecho, pero no tengo el conector para poder Pasar mi celular a la máquina Así que realmente es por eso que no viene el vlog Yo creo que es eso el único temita que tengo Si no, lo extraería el vlog Pero realmente Cuando pueda, le voy a mostrar el vlog Así que nada, siguiente pregunta, que realmente este pregunta un poquito, saber si la entera Porque realmente, si quieres extraer, realmente lo voy a traer muy pronto Entonces, tranquilos, no más, tranquilos Que muy pronto les traeré lo que es esto de las preguntas Así que nada 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 Realmente Vamos a la siguiente pregunta que realmente Merece la pena Así que nada Siguiente preguntita Y vamos a ello Que realmente Faltan cuatro preguntas Porque casi nadie Casi nadie Comento, creo Mi querido Robier me pregunta ¿Me das tu nuevo Skype? Bueno gente Realmente Si Cuidate tu nuevo Skype a Robier Ahorita te lo doy Realmente Después de este video Y también les quiero dar el Skype Un Skype público Que quiero hacer en mi Skype Obviamente Para ir a redundancia Y bueno Realmente Pronto creo un Skype Para que todos los suscriptores Que quieran hablar conmigo Aunque son poquitos Porque realmente Subo 100 subs Recién Pero en algún futuro Si alguien quiere hablar conmigo Váyanse a mi Skype Que pronto lo decrearé Pronto creo un Skype Para suscriptores Entonces nada Espero que les guste Y vamos a la siguiente preguntita Que realmente Van a como tres Así que nada Vamos a la siguiente preguntita Otra preguntita de Robier Me dice ¿A qué empecé a ser youtuber? Realmente Es una pregunta un poquito Realmente un poquito salseante Porque realmente Yo empecé a los Hola amigos Me llamo Nicolás Tengo 7 años Hola 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 Te voy a matar Sigue más Sí Empecé creo que a los 10 años Por ahí Por ahí Un poquito menos Un poquito por ahí Por ahí Marcelo me pregunta ¿Prenzalo es real? Real? Bueno Ya lo voy a contestar Prenzalo 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 is real Si o si Te ve curiosito Tengo un boli más Me pregunta Número 1 ¿Te ha salido de cemento Alguna vez? ¿A qué quieres saber eso? Número 2 ¿Alguna vez pensé Dejar YouTube? Dejar YouTube Realmente pensé Muchas veces Dejar YouTube Realmente Muchas 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 Veces Dejar YouTube Hace Buen tiempo Realmente Mi Motivación Se fue Para abajo Así Para abajo Realmente Es porque No sentía Apoyo No sentía Ganas Me sentía muy sad Si Contra También Dejar Un poquito De eso Realmente Realmente Quería Dejar Dejar Ahorita YouTube Pero No Yo Si voy A seguir En el canal Quiero Continuar Quiero Llegar Los Suscriptores Que Ya falta Poco Dos Subs Así Quiero Llegar Y Nada Realmente Es eso Realmente Se me Dejado De menos Así Que Nada Realmente Es eso Y Vamos A Haciendo Preguntita Que Está Interesante Vamos A la Siguiente Preguntita El Pancra Me Pregunta ¿Cuál es tu Videojuego Favorito? Realmente Le voy a contestar Ahorita Mismo Le voy a contestar Realmente Mi videojuego Ahorita Mi videojuego Favorito Es ahorita El Pug Ahorita Es el Pug Pero Me gusta Un poquito El Fortnite Me gusta Un poquito Mucho Realmente El Fortnite Pero No Hablemos De Pug Porque Llego Más De 120 Horas Jugadas Así Que Mejor No Hablemos Porque Realmente Es muchísimo Tiempo Lo que le he dedicado Le he dedicado Realmente Le he dedicado Muchísimo Tiempo A Fortnite No Porque Realmente Es muy Fácil El juego Es muy Pero Muy Fácil Y Nada Es eso Realmente Es demasiado Fácil El Fortnite No Es que Sea Tan Difícil Así Que Por eso Yo Realmente Mi Vivo Favorito Ahorita Es Es El Pug Segrada Vamos A la siguiente Preguntita Y la última Porque No Me quedan Más Así Que Nada Vamos A la siguiente Preguntita La siguiente Preguntita Es el Pásico También Y me dice ¿Quién te dio la idea? Realmente No quiero decir nombres Porque realmente Luego Se enojan O algo Así que Nada Realmente El que me dio la idea Empieza con F Y termina en Sion Así que Nada Nada más Le voy a dejar así Porque Si digo Más palabras Como que Como que Como que Si no Luego Como que Como que Si No le están Un poquito Así que Nada Mejor No digo Mis nombres Y nada Vamos Ahora si ¿Cuál es el final? Así que Nada Gente Espero Que usen este video Realmente Muchísimas gracias Por los 98 subs Realmente Estamos a punto De llegar a los 100 Realmente Les agradezco Muchísimo 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 Así que Nada Muchas gracias Por esto Realmente Pocas Pocas Preguntas Aunque Salga Ahí 20 Comentarios Porque No sé Magia Magia De la vida Así que Nada Realmente Muchas gracias Por ver este video Realmente Muchísimas Gracias Realmente Estoy muy contento Porque el canal Está yendo En buen futuro Realmente Cada video Hasta un video De preguntas Un montón Un montón Realmente Les agradezco Muchísimo Así que Nada Muchas gracias Por este video Realmente Sé que es Un poquito Pero nada Muchas gracias Por el video Y Hasta la próxima Chao Chao Hey No 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 Chau, chau. Chau. Chau.